Y continuamos en Jaboncito y Agua desde Tecno Game. ¿Y qué crees Len? Todo nuestro público de Puerto Vallarta nos están pidiendo un yuyuri. Ah, con mucho gusto les vamos a hacer el yuyuri para toda la gente de Puerto Vallarta, Punto de Mita, para Vallarta Nuevo, para Arela Yurne, Bahía Banderas, Mismaloya y toda la gente de esa bonita zona que nos ven todos los fines de semana. Ahí les va el... ¡Yuyuri, yuyuri, 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 yuyuri. Este yuyuri es para toda esa gente bonita. Y hay que decirles que cuando vengan a la zona metropolitana, pues hay que venir a Tecno Game. Alfredito, invítame por favor a toda la gente que nos está viendo en la tele y decirles que contamos con la plaza más familiar, la plaza más céntrica. Claro que sí, tecnología, celulares, cómputo, gamer, contamos con área de comida. Tenemos todo lo que es lentes, tenemos también tenis converse originales y manejamos también lo que viene siendo computadoras, celulares, accesorios de celular, cables, la mejor calidad y al mejor precio. Y aquí tenemos una chica bien cibernética, Norma, 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 llantas. Ay, 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 que buenas llantas. Norma Llantas, que está presente aquí en Tecno Gamer. Platícame de lo que vendemos aquí a ti que te encantan los celulares. Pues bien, tenemos la variedad de micas, protectores, celulares, cargadores, muchas cosas para tu teléfono. ¿Qué esperan? Hay que marcar los números que aparecen en pantallas, tenemos el mejor precio para ti. Ubicados en Paseo Pedro Moreno y Galeana, en el centro de Guadalajara, la plaza más familiar, la plaza más céntrica, Alfredito, es Tecno Gamer. Y vámonos a más diversión, pero también Alfredito bailándole y moviéndole. ¡Váganle el Yuyuri, Alfredito!